Era callejero Aunque fue de todos, nunca tuvo duende Que condicionara su razón de ser Libre como el viento, era nuestro perro Nuestro y de la calle que lo vio nacer Era un callejero con el sol acuesta Fiel a su destino y a su parecer Sin tener horario para hacer la siesta Ni rendirle cuentas al amanecer Era nuestro perro y era la ternura Esa que perdemos cada día más Y era una metáfora de la aventura En el diccionario no se puede hablar Digo nuestro perro porque lo que amamos Lo consideramos nuestra propiedad Y era de los niños y del viejo Pablo A quien rescataba de su soledad Era un callejero y era el personaje De la puerta abierta en cualquier hogar Y era nuestro barrio como del paisaje El sereno, el cura y todos los demás Era el callejero de las cosas bellas Y se fue con ellas cuando se marchó Se me vio de golpe todas las estrellas Se quedó dormido y ya no despertó Nos dejó el espacio como testamento Lleno de nostalgia, lleno de emoción Paga su recuerdo por los sentimientos Para derramarlos en esta canción Y se quedó dormido